Pensamos en ellas y trabajamos por ellas. Reformamos la ley que garantiza a mujeres y niñas una vida libre de violencia y establecimos refugios temporales para cuando estén en riesgo. Atentar en contra del derecho a libre desarrollo de la personalidad ha sido incluido como agravante del delito de feminicidio. Establecimos en el Código Penal castigo a la ciberviolencia o violencia a la intimidad sexual, así como la modalidad de deepfake. Pensamos en ellas y trabajamos por ellas. Congreso del Estado de Nayarit, 33ª Legislatura. Voces que transforman.